El hospital cuenta con el servicio de dermatología desde el año pasado a cargo de las doctoras y bueno, haciendo hincapié en la prevención es que surgió esta nueva campaña a disposición de la población. Bueno, el hincapié va a ser principalmente en lo que es la educación y la concientización en todas las personas que tengan lunares, motivo por el cual vamos a conversar y darles tips para que conozcan los signos de benignidad y malignidad, como así también citarlos a controles para que puedan tener la consulta con el médico, quien podrá verlos en cada caso especial. Nuestra jefa de servicio, doctora Valeria García Gross, es quien va a estar coordinando y apuntando cuáles son los parámetros fundamentales. Se lo puede hacer cualquier persona, pero justamente como dijo la directora, Claudia, el servicio nuestro es nuevo y va a ser la primera vez que hacemos en el municipio de Carlos Paz esta prevención, que es prevención de cáncer de piel y control de lunares. Todas las personas se tienen que hacer una vez al año, como mínimo, un control de lunares. Este control va a ser gratuito, va a ser el lunes que viene, desde las 9 de la mañana hasta las 12 o cuando terminemos, sin que tengan que sacar turno por esta vez, en esta oportunidad, al teléfono del hospital y cada uno puede asistir y van a ser controlados. Del momento que lo controlemos y detectemos que haya algo que sea sujeto a prevenir, a sacar algún lunar que pueda ser maligno, además de que los vamos a instruir, a enseñar a hacer una autoavaluación que puede ser malo, cómo usar un protector solar, se les va a enseñar al paciente y ahora también en la conferencia que vamos a dar. Después, con la doctora realizamos nosotros las extracciones y mandamos a biopsia, todo para prevenir. Siempre la prevención del cáncer de piel y el control de los lunares, se recomienda hacerlo una vez al año, siempre antes del verano, o sea, en septiembre, octubre, noviembre, no esperar que llegue el verano, para poder sacar aquella lesión maligna que encontremos o algo que pueda ser sospechoso de ser un cáncer de piel y para educar al paciente y a la comunidad de cómo usar un fotoprotector solar bien utilizado, no tomar sol de 10 a 4 de la tarde y todo lo que le podamos explicar a la comunidad para que les sirva para prevenir esta enfermedad que a algunos les puede parecer que no es tan importante, pero por un cáncer de piel uno se puede morir en menos de un año. Estamos tratando de evitar el melanoma, así que de que conozcan y que lo podamos prevenir. Las recomendaciones son el que no pueda venir, después vamos a seguir siempre como está el servicio atendiendo y de que todos usen protector solar, se debe usar protector solar siempre por el problema de la capa de ozono, por el calor, porque es el sol el que hace que la lesión se haga maligna. ¿Qué tipo de protector? El protector solar, no tienen que gastar tanto dinero, pero tiene que ser un protector solar, con que sea de 30 o más ya es suficiente. Menos no y utilizarlo siempre, sobre todo en niños, los niños menores de 3 años no exponerlos al sol y más de 3 años hay protectores que están indicados y son protectores que hasta se pueden conseguir en el súper y que no son caros. Y lo otro, bueno, de 10 a 16 horas se recomienda que no haya exposición al sol. No hay síntomas específicos como enfermedad, sino que está muy buena la pregunta. ¿Qué siente el paciente? El paciente lo que tiene que notar es que uno nace con lunares y los lunares van saliendo nuevos lunares a lo largo de la vida, durante toda la vida y terminamos con muchos lunares. Entonces, un lunar que pueda ser malo, que experimentó un cambio, es que, por ejemplo, cambia de color, empieza a doler o a picar o a molestar o crece rápido en poco tiempo o puede tener un sangrado espontáneo. Esas son las cuatro cosas, como una evolución torpida, rara o también encontrarse un lunar nuevo que no lo habían visto nunca. Entonces, no manchas lunares, algo que, uy, este lunar nunca lo tuve, es nuevo, me lo quiero ver, o este lunar lo tuve siempre, pero ahora creció y me pica y me molesta. Esas son las cosas que llaman la atención y por las cuales hay que venir y podemos salvar vidas. ¡Gracias!